LOS CREDITOS LOS CREDITOS LOS CREDITOS Voy a ver si tengo un programa aquí como siempre letra chica es que es un desastre hoy en día antes era un cartel escravo voy a necesitar crear la gafa para ver lo que hay aquí LOBO BERTO UNA LEJETA MESTIERVAL 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 SI LO PEGO TOTALMENTE DESIGNAL SUCIO y se dirige a LOBO BERTO y le dice LOBO BERTO ¿Tú quieres casarte conmigo? y le dice ¿qué piensas tú? jamás y entonces ese espectro que se llamaba la arruga Elsa le echa un hechizo y LOBO BERTO empieza a correr a correr a correr a correr sin pensar porque ese era el hechizo es no poder quedarse quieto tiene que correr por el bosque para arriba, para abajo a todos los sitios y pone ahí una tienda de campaña y ve una vaca pasando por ahí y la coge y la mata y con la carne hace una barbacoa ahí delante del castillo de OVNI y también roba un montón de manchadas y plenas de los árboles frutales incluso coge uvas del viñedo de OVNI y OVNI ve todo esto desde su ventana del castillo y digo pero que se atreve a este chaval ahí abajo esto no puede ser hay que frenarlo hay que parar a ese tío eso y darle una lección pero muy buena y realizamos por la mañana siguiente cuando se despierta con Roberto se encuentra en un prado un prado con muchas flores y también con armadas por ahí es fantástico ¿no? como el campo composa un poquito de electrónica y algo de percusión se puede hacer una paisaje sonora de un campo y pasa por ahí una conseja y la mujer lo pregunta a ella como se va y ella dice mira yo estoy recupiendo hierbas con mi con mi señor pero mira tío me caes enormemente bien y no quiero besarte pero mi padre te va a adaptar te va a adaptar para ocuparte y te lo vas a perder pero hay una manera de escapar de este peligro te cajas conmigo 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 conmigo